Recordad que hay un sorteo activo de los juegos Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna en el canal. Si queréis saber toda la información, solamente id al vídeo de la descripción. Ahora, a disfrutar del vídeo. Muy buenas a todos chicos, soy Rivenskiller y bienvenidos una semana más al maestro Monotype, esa sección que tanto y tanto nos encanta. Y es más, hoy es quien nos va a encantar muchísimo más, por lo que estoy viendo ya de primeras. Monotype de tipo lucha contra Monotype eléctrico, es que los estoy viendo y me estoy enamorando, es decir, me encanta el Monotype tipo eléctrico, es mi tercero favorito, me encanta también el Monotype tipo lucha, se ven Pokémon preciosos, ahí está Scrafty, ahí tenemos a Conkeldurr, tenemos a Bigweird y también tenemos a Toxicroat, que es que me gusta una auténtica barbaridad. Y por la parte de León tenemos un Monotype eléctrico bastante también curioso, ¿por qué? Porque tiene Abikavolt y eso la verdad que me ofrece bastante curiosidad, cuanto menos, porque es un Pokémon muy lento para ser eléctrico, pero también recordemos que tiene algo muy importante, levitación. Y ya sabéis que en un time eléctrico, cuanta más levitación, mejor. Aunque también está el Globo Helio como objeto, que por cierto, imaginaos que aquí se puede repetir objeto, que todos los Pokémon lleven Globo Helio del tipo eléctrico. Podría ser, ¿vale? Podría ser, los únicos objetos que no se pueden repetir son Banda Focus y Pañuelo Elegido, ¿vale? Las Shash y el Scart. Pero bueno, no me enrollo más porque este combate creo que va a ser muy muy bueno. Vamos a darle al Play y muchísima suelta a Emanuel, que es el aspirante, y muchísima suelta a nuestro maestro, que es León, y tiene pinta también de que quiere estar aquí mucho, mucho tiempo. Emanuel nos desafía, nos desafía recto, ¿vale? Tieso como el palo de una escoba, no quiere tener ningún tipo de pose, pues no la tiene. Y ahí está, León, que empieza ya fuerte. Empieza metiendo ya la Electrogenesis, el campo eléctrico, chicos. Vamos allá, un tipo lucha contra un tipo hada. Le hace el sorpresita, fijaos, le hace el sorpresita, cuidado con eso. Y vamos a ver si sigue atacando o lo que hace, la hace ida y vuelta. Mmm, no le ha atacado con brillo mágico, no tenía todas consigo de sobrevivir o no. Así que le hace el ida y vuelta y yo creo que le va a sacar a Rotom, ¿no? Le saca a Balai, le saca a Balai, creo que mi Rotom también se llama Balai, qué bueno. Y le había hecho sofoco, sorpresa y sofoco, va por las dos partes, va el ex misto. Se acaba de bajar el ataque especial, muchísimo, dos puntos con el sofoco, el mono loco, y le va a meter las rocas. Le va a meter las rocas como le caiga a un hidrobamba, no lo va a resistir. Y le había hecho fuego fato, le había hecho la predict de que no le iba a dejar delante ni de coña, pero no, no, vamos, quiere morir, o sea, quiere morir. Ahora se bajan las defensas, ya se bajó antes del ataque especial a Bocajarro, quiere que le caiga un hidrobomba en toda la calva. En toda la calva porque el pelo no es pelo, es fuego, o sea, es una antorcha. Le había hecho, no me digas, divide dolor. Le había hecho, divide dolor, chicos. Qué arriesgado ese rotón, qué arriesgado todo lo que estamos viendo. Le vuelve a caer otro Bocajarro en el horno. Se queda 10 de vida, se queda 10 de vida. Y como le vuelve a hacer divide dolor de la siguiente, cae, pero no, le hace el hidrobomba. Muchísimo riesgo como llegar a fallar. Madre mía, como llegar a fallar ahora. Si le acaba de caer todo el mar encima, un Pokémon llama, le acaba de caer todo el mar. Y se nos acaba de ir ya. Sale Toxic Cloud, un Pokémon que es más rápido, que se va a la eye, que se rota un wash. Y vamos a ver, le hace el puya nociva, chicos. Cuidado, eh. Cuidado como sea, Scarf. Bueno, sin serlo, le hace crítico justo cuando no era necesario. Y tenía casco dentado. No me había fijado, o sea, realmente con los abocajaros no me había fijado. Que tenía el casco dentado, chicos, pero lo tenía, lo tenía. Pierde un poquito de vida con las rocas, ese Electivire, chicos. Y vamos a ver quién es más rápido. No creo que sea Scarf, lo retira. Creo que se está oliendo un terremoto, chicos. Y vamos a ver, sí señor. Le cae un terremoto en todas las pezuñas. Ese peluchito. Bueno, eso es una canción del peluchito, ¿vale? Retira, Electivire debe ser Scarf o algo por el estilo. O Bandit, perdón. Y meta a Bicabal por si le cae otro terremoto. Chicos, pierde un montón de vida. Y no, le había hecho el movimiento Z y no es el de tipo tierra. Porque si no, sería el suelo. Pero vamos a ver cuál es. Porque esa Z la verdad que creo que es el tipo normal, pero no estoy muy seguro, ¿vale? Le hace la carrera arrolladora, tipo normal. Sí señor. Como sea la carrera arrolladora del doble palo, la hostia que le va a meter es que lo va a mandar para la Pokeball. Así como salió Bicabal así se va. O sea, tal cual. O sea, Bicabal dijo. Hola chicos. Muy buenas. Hizo la del papa, ¿sabéis? Va ahí en el papamóvil, va saludando. Hola, hola. Chao. Venga, me voy para casa, ¿vale? Me voy de nuevo al Vaticano porque aquí no tengo nada más que hacer. Sale Pirineos. No sé muy bien por qué. Porque de hielo o de monte este Pokémon no tiene absolutamente nada. Pero va a evolucionar y cómo no. Ya sabéis que tiene intimidación. Así que le va a bajar el ataque físico. Y además, chicos, tiene lanzallamas. Con lo cual BigWear, como tenga la habilidad peluche, no lo va a resistir por nada del mundo. O sea, adiós. Adiós BigWear. No sé si lo ha sacrificado. No sé si no ha leído al lanzallamas. Pero el caso es que BigWear se nos acaba de ir a la calle. Con que el duro hubiera aguantado muy, pero que muy bien. Sobre todo como sea Solvers. Como sea chaleco asalto. Le hace vueltio cambio porque vamos a ver qué le puede caer a ese. O sea, puede tener desarme. Puede tener puño hielo. Puño drenaje. Ultra puño. Puede tener agallas. Puede tener puño ferro de habilidad. Bueno, vamos a ver qué le ha caído. Pero eso sí, le va a hacer daño. Le había hecho desarme. Bastante riesgo. Bastante, bastante riesgo. Y la Scarf es el Activite. Cuidadito. Pero evidentemente Conkeldur es mucho. Conkeldur es ese cabeza pollón. Y se nos va. Ahora quiero que os fijéis. O sea, es una cabeza polla totalmente. O sea, más rabo ahí en esa cabeza no tiene. Bueno, cuidadito, eh. Cuidadito con ese Conkeldur si lo protege bien. Va a retirarlo, pero al mismo tiempo estoy pensando que con Raichu da Lola y demás. Más cuidado. Le mete el Z-Move. Le mete el Z-Move. Lo ha dejado. ¡Wow! Lo ha dejado. Qué riesgo. Aunque sabiendo que tiene a Raichu detrás y tiene a Tapu Koko de tipo A, tipo Psíquico Raichu y demás. Más, básicamente no le compensaba demasiado. Aparte es el Z-Move. No me lo puedo creer. Es físico. Es físico. Es el del pájaro osado. No lo va a aguantar evidentemente Conkeldur. Acaba de ahora mismo va a escupir alas. O sea, aunque no las tenga, da igual. Aunque no tenga alas va a escupir plumas. Por más no poder ese pobre Conkeldur. Se acaba de comer un montón de pajarillos. Y nada, sale Toxicrow. Ya sabéis que va a ser... Es... Scarf. Es un Toxicrow Scarf. Ojito, ¿eh? Es un dato muy importante. Un dato muy importante que no nos va a importar demasiado. Porque al ser Scarf... Raichu da Lola. 350 de velocidad multiplicado por 2. Dan 700. Da igual que tuviera 3 pañuelos. O sea, imaginaos que Toxicrow tiene un pañuelo elegido en la mano derecha. Otro en la mano izquierda. Otro en la cabeza y otro en la polla. Pues da igual. Raichu da Lola y va a ser más rápido. Así que que bien se defiende con Scrafty. Le hace rayo por la Predix. Más el campo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Casi, casi, casi. Casi era mejor que Scrafty saliera en turno limpio. Que se le iba a cargar del desarm. Y ahora lo tiene que sacrificar. Pero eso sí. Van a pasar los turnos del campo, ¿vale? Así que va a tener que esperarse a que le vuelva a aparecer. A que se vaya al campo y pueda atacar. Pero lo va a tener complicado. Sale Galate. Tiene Sombra Bill. Sombra Bill súper eficaz contra Raichu da Lola. Que tiene unas defensas físicas de risa, de la pena, tristes, lamentables, patéticas, paupérrimas, poquísimas. Vamos, que va a caer. Que va a caer por si no se había quedado suficientemente claro. Sale, me va a Galate. ¡No tiene Sombra Bill! ¡No te rayo! ¡Se queda uno de vida! ¡Se queda nada de vida, chicos! ¡Ha sido el desarme! ¡Cae! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué combatazo! ¡Qué combatazo! Ya solo le queda un Pokémon a nuestro maestro, a nuestro pedazo de jugador león. Y le quedan dos. Uno. A uno de vida. Que es Mega Galate. ¡Wow! Es Pirineos. Y va a ser más rápido. ¡Madre mía! ¡Madre mía! El combate como está. ¿Cómo está el combate? Va a ser más rápido. Ahora, ese Pirineos que Galate. Con lo cual, se lo va a cargar. Le hace rayo. Y va a salir en último lugar. Toxicroad. Que va a ser Scars. Va a ser más rápido. Y vamos a ver. ¡Madre mía! Último turno, chicos. Último turno. No sé si Toxicroad podrá aguantar. Le hace puño drenaje. Se va a quedar a tope de vida. Vamos a ver si aguanta el movimiento que le vaya a hacer. Yo pienso que sí. Pienso que lo va a aguantar a tope de vida. Lo aguanta. Le hace rayo. Le hace rayos. Nos lo aguanta de sobre. Incluso sin puño drenaje. Y ahora otro puño drenaje. Y León se nos va para casa. Pero qué combate. Pero qué combate acabamos de ver. Increíble combatazo, chicos. En Manuel. Enhorabuena. Enhorabuena a Manuel, que es nuestro nuevo maestro monotype. Ofreciéndonos un combate de 10 con un monotype de tipo lucha. Y qué decir de León. O sea. No has estado aquí. Ya es la segunda vez que estás. Nos has ofrecido también combates épicos. Es decir, casi todos los combates mejores de esta sección han sido contigo por aquí. Así que qué decirte. Mi enhorabuena. Mis felicidades. Mis felicitaciones. Y sobre todo las gracias. ¿Vale? Siempre has estado ahí. Siempre también me has tenido los combates. Es como no. Siempre a punto. Y te doy las gracias. Y por supuesto. Vuelvo a participar. Que ya vemos que al final la suerte es súper caprichosa. Y nunca se sabe quién puede salir. Me ha encantado el monotype eléctrico. Me ha encantado el monotype lucha. Y excelentemente jugado por los dos las bazas. O sea. Los cambios. Con el campo. Esperando una cosa. Esperando la otra. Teniendo al Scarf listo. O sea. Ha sido un combate de 10. Ha sido un combate de 10. Chicos. Me ha encantado de verdad. Nada. Qué deciros si queréis participar en esta sección. Voy a poner un tuit. Que va a poner. Lo vais a reconocer por la imagen. Va a poner. Maestro monotype. Ahí vais a tener ese tuit. Lo tenéis que retuitear. Y además. Importantísimo también. Seguirme en Twitter. Porque yo veo quien me sigue. A quien no me sigue. Y si no me seguís. Voy a asaltar a otra persona. Uf. Dios. Qué tensión. Aquí. Hay que soltarse. ¡Jua! Lo dicho. Espero que hayáis disfrutado el combate. Tanto como yo. Que estoy segurísimo de que sí. Espero que compartáis el vídeo. Lo dicho. Seguidme en el propio Twitter. Participéis o no. Vale. Para que compartáis y demás. También compartid por Facebook. Por Amino. Bueno. Por vuestras redes sociales. Yo os lo agradezco. Cuanta más gente llegue. Mejor nos lo pasamos. ¿Vale? Yo por mi parte. No tengo nada más que deciros. Que paséis. Un enorme. Y un grandísimo día. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!